Hola, acá estamos en una nueva semana política, la última del mes de febrero de 2016, con el auspicio de la Universidad Andrés Villo, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Hoy tenemos de invitado a un ilustre analista político, Carlos Correa. Hola, Carlos. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Hola, Mirko. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, pues muy bien. Un gusto tenerte por acá. Para mí también estar nuevamente acá. Un tremendo gusto. Gracias. Y bueno, con Mirko Macari, nuestro director periodístico y gran analista. Bienvenido de nuevo, Federico. Gracias. Aquí estoy de vuelta. Y parece que esta semana no podemos sino dedicarnos a la política, a la imagen de los políticos, las rutinas festivaleras, ¿o no? ¿Cómo lloran los políticos? Sí. A ver, primera cosa, yo creo que esta semana, como en el Mercurio me preguntaron eso y de esta manera lo supuse, el humor se tomó la agenda. El humor político de manera sorpresiva se tomó la agenda no de las páginas de espectáculos sino de las páginas de la política y dejó de lado todo, incluso la vuelta de la presidenta Bachelet que quedó un poco opacada con la explosión del humor, sobre todo con la particular rutina que hizo Eduardo Caroe, este humorista mago, que mencionó para sorpresas de todos con nombre y apellido a varios políticos y lo hizo repartiendo bofetadas, como diría Rubén Blades, hacia todo el espectro. O sea, a la Camila Vallejo le hizo un chiste de grueso calibre, a Jovino Novoa dijo que había salido cantando la canción de Frozen de la fiscalía Libre Soy, Libre Soy, le hizo, le dedicó a toda la clase política y con cosas muy ingeniosas y además de eso lo que yo planteaba en la entrevista al Mercurio con 40 puntos de rating, por tanto no en la discusión en la pequeña pedazo de los cafés del centro o de acá, sino en la discusión de la... ¿Pero no será circo como en la época romana? Es una mezcla de circo, es una mezcla de... y no solo en la época romana, de hecho la política como burla con el momento donde la gente se cobra venganza a los políticos, desde la época romana hasta acá ha ocurrido, o sea, de hecho en Brasil, en Río, el carnaval buena parte de las carrozas siempre tiene carros alegóricos asociados a los líos políticos del país, a la corrupción del PT, a los problemas... En ese entorno se enmarca, ¿no? Sí. Esto porque, más allá de la calidad de la rutina, más allá si es, cuánto humor, cuánto no humor, es una especie de, no diría linchamiento público, pero una especie de catarsis público, Lo notable es que el sistema político lo persigue como un linchamiento. Todas las respuestas que vienen desde la política tradicional hacia este clima, ambiente que hay de crítica corrosiva, hacia esa actividad, son de qué? Ah, he escrito una columna la semana pasada que se habla del lloriqueo de la élite, hay un tono amargo que lo encabezan las declaraciones que ha hecho José Miguel Insulza, pero están todos, más o menos, Mariana Elwin, habló el decano de Ciencia Política de la UDD, Eugenio Usal, esta idea del circo romano, el linchamiento, se está corroyendo la cultura de pasca que había en torno a la actividad política, como una actividad de arte caballero, muy educada en un tono muy mercurial, y eso es muy notable porque esa incapacidad de leer el cambio en la cultura, profundo en la cultura, porque lo del humor ni siquiera es humor, ni siquiera la para analizar, no sé cuánto te reviste o no, desde el punto de vista del espectáculo, sino es un síntoma de que el humorista conecta con la audiencia, con este tema, y lo hace desde el mayor rating, desde el tema que se conversa, y esto te habla de la incapacidad de la élite, entender este cambio cultural, la política es una actividad que ocurre en el lenguaje, y el lenguaje no solo tiene que ver con la lectura literal, el significado de las palabras, sino con el tono, y lo que está cambiando es el tono, ese tono de Federico Yudanón, ese tono reposado, educado, que a todos nos gustaría como de per se... Estamos pasando una era a Federico Yudanón a una era a Macari, eso es lo que está diciendo el señor diputado. Estamos pasando a una era plebeya, completamente plebeya, y tú déjame un solo punto, porque es muy notable la queja de la falta de educación, del tono del linchamiento, de esta secta de lenguaje agresivo que existe. Se quejan los mismos que destruyeron la educación pública. Hoy día tenemos un circo romano que no es capaz de distinguir entre un caso y otro, o que distingue muy tenuamente, que dispara el voleo, porque vivimos una época en que la política, o sea, la política se significó en la zona de la farándula, y vivimos la destrucción de la educación pública a partir de la destrucción de la educación cívica. Entonces, ¿qué querían? Hoy día habría crítica en lugar, profunda, compleja, capaz de matizar, si tuviéramos creado una sociedad con esas condiciones. Es un buen punto. Sí, un buen punto. Ahora, yo tiendo a... Primero, a mí me llama la atención, comparto una parte de lo que dijo Mirko, comparto que la reacción de los políticos y la clase política ante los chistes de Viña me parece exagerada y me parece impresionante y me parece descuadrada, me parece más descuadrada que los chistes. Son gente que están preocupados. Pero, por favor, el humor político, tú me lo dijiste, desde los romanos existe el humor político a César, por ejemplo, le hacían burla, refiriéndose a su supuesta bisexualidad porque en cierto momento él negoció un sexto acuerdo con un rey del Asia Menores y siempre se le acusó, el rumor era que lo había negociado en la cama con el rey, y siempre se burlaban de él por su calvicie y por su bisexualidad, y eran chistes que a él le molestaban mucho, incluso mandaba a perseguir a los que hacían esos chistes y no, siempre ha existido eso. Yo creo que lo que ha pasado es que la conversación diaria, la conversación diaria de la casa se ha politizado mucho más de lo que la clase política se ha dado cuenta. Yo, si uno, por ejemplo, a veces la clase política y en general las instrucciones públicas tienden a tratar a los ciudadanos como niños cuando ya no son niños. O sea, es verdad que en Chile se destruyó la educación pública, pero en Chile ha ocurrido un fenómeno que la gente, solo hecho que hayamos pasado a una sociedad de pobre, a una sociedad de clase media, de una clase media que es más opinante y que no se come lo que le viene de arriba así completo, y conversa casos que son aparentemente complejos perfectamente en la casa. Yo creo que todos vieron que todos mencionaban, dijo el humorista ayer, todos deberían tener los partidos todos fusionarse y ponerse un solo nombre y llamarse Partido Osoquimich, y todos, guajaja, puertos de la risa, lo cual prueba que el caso Osoquimich se conversa en el living de la casa. Expresa el sentido común, exacto. ¿Qué cosa? Expresa el sentido común. Expresa el sentido común y además es una conversación que está ocurriendo en los hogares. La gente está hablando de la política mucho más de lo que los políticos creen y está hablándolo en una dimensión completamente distinta y por eso los chistes hacen sentido, por eso la gente aplaude a los humoristas, por eso el 40 puntos, no es un asunto abstracto y nosotros, yo, por ejemplo, si uno compara la profundidad de lo que está atrás los chistes que han salido ayer y hoy versus lo que el gobierno está haciendo en campaña respecto al constitucionario, en la cual señala a la gente qué cosa es la democracia, me parece que es para reírse. ¿Son mundos demasiado distantes? No, lo que uno entiende cuando ve las campañas de ese tipo es que la elite, la autoridad, la clase política cree que los ciudadanos son niños y cuando uno ve los chistes y que la gente se ríe y los entiende, asume que en realidad la gente no es niña, la gente está opinando, la gente tiene en su casa conversaciones sobre política y conversaciones Pero para referirnos, para citar a siempre que es incitable a Maturana, esta conversación se hace de una emoción y el humor captura esta emoción y esta emoción es de indignación, lo que hay es indignación. De acuerdo, completamente de acuerdo. No podría conversar racionalmente a esto, desde el punto de vista de la ciudadanía. Sí, llamado una indignación que es transversal, no es una indignación ideológica, o sea, independiente que, a mí en lo personal no me gustó el chiste que hizo Caroé sobre, uno de los pocos que no me gustó, el otro si lo encontré, me reí mucho, el que en particular que hizo sobre Camila Vallejo a mí no me gustó, pero el hecho importante es que él no podía terminar el chiste porque decía Camila Vallejo y la galería pifiaba, 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 o sea, pifiaba, después dijo Jovino Novoa y también pifió. Ahí no es curioso porque está condenado por... Pero la vieja clásica que la izquierda son todos buenos y héroes y la derecha son todos como el dragón del castillo que tiene que defender el modelo, medio que se está diluyendo. Y la vieja izquierda, la izquierda más triste, más solemne, está atrapada en una lectura muy antigua de la realidad porque dicen, ah, no es menor que se haya dicho Eduardo Garó es una expresión de la derecha, es fascista, porque hace el chiste de Camila Vallejo. Esa extinción pre-73, que también había un clima muy polarizado y también tenía mucha fuerza la prensa de los pasquines, ¿no? Lenguaje violento, pero la izquierda contra la derecha, la derecha contra la izquierda. Sí, eso se acabó. Y hoy día lo que hay es una indignación de la ciudadanía contra la clase política percibida como clase, con privilegios como un todo, sin distinción entre izquierda, centro o derecha, el pertenecer al club del poder, el tener cargos de representación y todos los privilegios que ello implica a su salario. Y eso es lo que está solidiantando la convivencia nacional. Entonces estamos en un periodo de polarización, pero en ese eje. Es un buen punto y hay que preocuparse. A la vuelta vamos a ver el tema de la polarización un poco más. Pero aquí hay un tema de percepción. Es decir, no es que toda la clase política, toda la gente que está en la política tenga tantos privilegios como... Pero la gente se imagina que están llenos... Por la falta de educación cívica. Probablemente. No, por la falta de entendimiento, de conceptualización de... Entonces les baja a la gente mucha rabia porque además van a votar y a esta persona que votan ya no lo sienten sus representantes, sino que lo representan a alguien que se está representando solo a su... Porque por años votaron por la política como iban a elegir. Bebida a un supermercado. Claro, pero ahora no... La política tributaria del marketing, la política que era cara porque se basaba en campañas de cara sonriente, sin contenido, sin reflexión, sin construcción. Pero lo bueno es que eso se acaba. Yo encuentro positivo que haya esa conversación. Ahora, vamos a... Volvemos en unos segundos, sobre todo para ver si esto tiene salida o no tiene salida. Ya volvemos. Estamos de vuelta, último de la semana política de febrero de este año 2016, con el oficio de la Universidad Andrés Bello. Quedamos a mitad de camino. Tú ibas a mencionar algo más sobre la rutina. A mí me preocupa o me gustaría dejar aquí sobre la mesa para conversar si esto tiene alguna salida. Porque lo que nos importa, me imagino, a todos los chilenos que esto sea una fuerza positiva para lograr un mejor país, ¿o no, Mirko? No, yo creo que primero que hay una fuerza positiva. O sea, el solo hecho de que tengamos una sociedad que tiene 40 puntos y que se ríe con chistes políticos que son complejos. En Twitter varios de los ingeniosos de Twitter están diciendo, nadie va a entender los chistes de caro, ¿eh? Pero la gente lo entendió, se rió mucho. Y sobre materias que son complejas, como el financiamiento de la política, como el tema del rol del PC, los problemas de Camila Vallejo, que estaban bastante polarizados. Tú me seguiste contando cuando ya hemos cortado. Sí, incluso del tema de los medios. Porque yo no he visto la rutina, pero la voy a ver, sobre los medios. A mí no hubo crítica a los medios. No, Carola hace una reflexión muy divertida que él hizo sobre los medios, diciendo que básicamente los noticieros no reflejaban lo que estaba pasando y que hablaban con él fue mismo, así como si fueran también... Y el tono, incluso se burla de... De presentar la noticia con el dato. Y lo hace de una manera... Primero los imita, así en la formalidad, y después dice, en realidad lo que deberían contar es que lo que está pasando es que tenemos un gran Fabricio en nuestro ojo. Referirse al bailarín brasileño conocido... Y eso es una crítica, en el fondo, al tono que está usando una parte de la prensa. El tono, que lo que está cambiando es el tono. Exactamente, lo que está cambiando es el tono. La vigencia para conectar con la audiencia implica estar conectado con ese tono de la conversación. Entonces la crítica tiene que ver con que los noticiarios presentan esto como una cosa más. Es decir, ah, mire, los precios de los útiles de Meix, ah, el bronceador del verano. Y también tenemos un caso con pliego de fiscalía, que tal cosa, se explica todo con la naturalidad. Y esa supuesta... Los paradigmas de la prensa, la objetividad, ¿no? Esa cosa, la frialdad, ¿no? El dato exacto. Todas esas cosas empiezan a subjetivizarse cuando estamos en una revolución. Lo importante es cómo lo decodifica la gente, el que está viendo la televisión y ve la noticia. Lo que está decodificando es lo que dijo Caro. ¿Cómo lo está decodificando? Lo está decodificando en formato simple. Aquí lo que está pasando es que hay un señor Fabricio que me está dañando. Que nos están viendo. Claro. A ver, lo de esto no es tan decisivo que Donald Trump tiene jaque mate al Partido Republicano. Sin duda. De hecho, justamente eso. Y Bernie Sanders al Partido Demócrata. Y de hecho, si uno mira Donald Trump, lo importante... Yo he visto mi infancia en Cuba, como ustedes saben, y tengo muchos amigos, compañeros míos del colegio que viven en Estados Unidos. Yo les he preguntado. Bueno, ninguno va a votar por Trump por sus expresiones racistas. Pero si no, Trump, incluso hasta en la comunidad latina, habría sacado votos. Porque Trump lo que hace es que simplifique el lenguaje y habla en común a la gente. Y tiene al Partido Republicano, que es un partido muy institucional. Lo tiene completamente en jaque. En jaque, porque incluso se burla de sí mismo. O sea, habla en el lenguaje. Y en el caso demócrata Bernie Sanders, que si uno ve el debate Bernie Sanders con Hillary Clinton, lo que ve es una política antigua, tiesa, en un viejito que no tiene nada que perder. Y habla en lenguaje directo y... Entonces, esto es algo internacional. No creo que Donald Trump sea muy distinto de Hitler el año 33, ganando la vía electoral, la cancillería. ¿Qué rayos? O sea, no hay mucha diferencia. Es posible cuando un personaje así captura una emoción y tiene sociedades muy mal educadas o muy poco educadas. Muy cabreadas. Muy cabreadas en la cultura de la masa, de la simplificación. La falta de educación, la falta de educación con densidad teórica, con la capacidad de reflexionar, producto de la cultura de los medios masivos. En el caso de Estados Unidos, eso es así. La sociedad norteamericana es, en su mayoría, independiente de grandes puntos luminosos, una sociedad infantilizada. Eso no va, no pasaría de la manera que va a estar en el grupo. Y puede pasar en Chile. Pasa un poquito más allá, Mirko. Porque, por ejemplo, la Hillary Clinton ha perdido mucho voto porque todos los medios, todos los mostradores de allá, todos los medios electrónicos y también todas las redes sociales se han dedicado a buscar en YouTube cosas de la trayectoria política de la Hillary Clinton. Y lo que han cachado en YouTube, hay videos incluso que han sacado de cómo ella ha ido cambiando opinión. De discurso. De discurso. Entonces, la vieja expresión de hombre, mujer de Estado, una persona con una trayectoria y todo lo demás, y que se adaptan a las situaciones, que antes era una ventaja. El insulcismo. Ah, la lógica insulcística. La lógica del claro y ahora es... Hombre de Estado. Hombre de Estado. Toda esa lógica ahora es un hándicap, ahora es un problema. Y que, de hecho, es lo que va a pasar, para irnos a donde quieres ir tú, con el clásico Lagos Piñera. Eso va a ser... Piñera dijo que no haya barra frada. De hecho, lo que más va a haber en ese clásico... A lo que le teme a la barra brava. Pero va a haber mucha barra brava. Pero no puede no ser barra brava. Porque el clima da para barra brava. Estamos en la barra brava. Bueno, en ese clima, con los problemas que tenemos de formación, de educación cívica, de la gente en Chile, para volver a Chile. Pero vale, como paréntesis, que la realidad de estos fenómenos de masa, de estos caudillos, es muy distinta en los distintos países, en los diferentes países. Pero tiene elementos... Pero el caso de Alemania, como es que tú mencionaste, era un pueblo especialmente educado. Ahí hubo otro tipo de factores adicionales. Pero para volver a Chile. Pensemos en positivo un rato. ¿Qué salida puede tener constructiva que gane este país con esto? ¿Una mejor educación? Quizás que permita que tengamos gente más educada, con más capacidad... Sí, pero la educación es un proceso largo. En este país van a hacer cosas positivas, desde el punto de vista de la política. Lo primero, el próximo congreso va a ser un congreso irreconocible, bajo los cánones del binominalismo y de la política de los acuerdos y la política de las buenas frases que tanto critica Mirko. Porque, acuérdense que se terminó el binominal. Las campañas van a ser distintas, porque va a haber menos plata. Va a haber menos plata, va a haber menos publicidad y más redes sociales. Y por tanto, vamos a tener en el próximo congreso diputados, que son 155 diputados, vamos a tener 25 borich. Y que van a cambiar completamente la agenda. O sea, el congreso nuestro, la Cámara de Diputados, se va a parecer mucho al Parlamento Español, que está lleno de movimientos chicos, o al Parlamento Israelí, que también hubo un proceso parecido. ¿Esto tú lo ves como algo positivo, como sangre fresca? No, yo lo veo como una cosa muy positiva. Pero no solamente sangre fresca, que haya renovación en la generación, porque la renovación en la generación, que haya generaciones jóvenes, no significa que sean mejores. Efectivamente, muchas veces son más conservadores a veces. No, no, me refiero a que ya va a haber nuevas formas de hacer política. O sea, nosotros, lo que va a pasar el próximo Cámara de Diputados, es que se va a parecer mucho a lo que está pasando ahora en España, y a lo que pasó en Israel hace unos 5 años, cuando el binominalismo, el laborismo se rompió. Y si uno mira el Neset, el Parlamento Israelí, está lleno de pequeños partidos. ¿Cuál es lo positivo de eso? Lo positivo es que los 25 boriches que van a ver en la Cámara van a tener poder y van a poder efectivamente tensionar más a la política y efectivamente obligarla a que sea mucho más cercana y mucho más transparente, y que estos grandes acuerdos, el llamado clásico, estos grandes acuerdos entre la derecha y la nueva mayoría van a dejar de tener sentido. O sea, la política va a ser mucho más caliente y, por tanto, más cercana. Y este cambio de tono en la prensa, ¿está aportando, Mirko? O sea, el tono la prensa lo expresa. La prensa tiene que sintonizar con el tono de conversación de la calle, con el nuevo sentido común. No un problema a la prensa, es un tema que ya está en la onda. Claro, que la prensa cambie el tono significa que es un termómetro, lo mismo que la rutina, no es un problema del humorista. Es la forma en que el humorista profesionalmente trata de empatizar con la audiencia. Es exactamente lo mismo. A mí me gustaría decir que yo siempre soy optimista, en el sentido de que lo que ocurre en los periodos de transformación son necesarios porque todo es cambio, de eso ya lo dijo Heráclito. Nunca te bañas dos veces en el mismo río. Entonces, todo lo único permanente es el cambio, pero yo creo que estamos asistiendo a... Estoy aquí, me voy, fuera de mis atribuciones profesionales, la sociología barata. Es un periodo revolucionario. Esto es un periodo revolucionario, una revolución de las subjetividades. Ya no hay un grupo que está disputando, nada, la toma del Palacio de Invierno, ni el poder, pero es una revolución profunda en las subjetividades, en las percepciones que tienen que ver con las claves de horizontalidad, de transparencia. Y la revolución francesa fue sangrienta. No fue gratuita, corrió mucha sangre. De alguna manera hoy en día va a correr la sangre de estos tiempos, que es una sangre simbólica, que es comunicacional, que tiene que ver con la queja que tienen las élites, que son quemados en la plaza pública. Viene mucho más de eso porque... Después de la revolución francesa fue terrible, fue dramática. Después hubo una contrarrevolución y vino la restauración. Pero hoy en día nadie dice que el hito de la modernidad es la revolución francesa. Y todos lo alabamos porque ahí comienzan los derechos. Entonces, estos procesos son así. Los valores que hoy en día no... Los procesos son caóticos y estamos metidos en medio de ese caos. Sí, pero lo que sí viene, y de hecho nuevamente, para mí el hecho político que tengamos en el próximo congreso, en la cual hay que mirarle la cara y no tomarlos como... Mirar la cara y preguntarle a los Gabriel Boric, a los Jackson, y a muchos otros personajes que van a surgir, hace que la política efectivamente sea mucho más horizontal. Y el binominalismo, el bipartidismo, el cual lo consideramos casi una virtud. Empieza a morir. Yo creo que el bipartidismo en Chile va camino a la muerte. Y eso significa... Y además hay mucho lloriqueo por ello. Yo creo que parte del lloriqueo es porque... Sí, pero además que la resistencia al cambio es fuerte. O sea, si hubiera mínimo sentido común, la democracia cristiana hubiera sacado al minuto dos a bizarro de la consoña, no lo expone a que se están riendo de él. Pero la necesidad de aferrarse al poder de la política estructural sigue siendo muy fuerte. O sea, hoy día los políticos no están preocupados de la rutina, están preocupados de la negociación. La defensa corporal, la defensa corporal. Están negociando, están negociando para la municipal, para la presidencial, tienen la cabeza en eso, porque la repartija de las cuotas de poder. No tienen otro switch. La política es una actividad básicamente narcisista, es patológica desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, el narciso se ve solo a sí mismo. Se ve a sí mismo y su conveniencia no es escena de cómo voy yo acá. Pero es que pasa una cosa parecida a lo que pasó en el Partido Republicano, que se está repartiendo los cargos de la administración de Jeb Bush, Jeb Bush, que ya salió de la campaña, y que suponían cómo los Bush contra los Clinton, ese es el clásico, venía el clásico, y acá el barrio repartiendo ese cargo para el futuro gobierno de Peñera, el futuro gobierno de Lago y... Y pueden pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas. Van a pasar cosas buenas. Yo creo que es bueno que Chile vaya más allá del bipartidismo. Creo que es muy bueno. Carlos, el cambio de ambiente, el cambio del clima, la política, la percepción de la gente en la prensa, que trata y tiene de conectarse, ya estas cosas superfluas empiezan a llenar de cosas de Luis XIV, empiezan a... Los barroquismos. Los barroquismos. Pero el punto es, ¿esto cómo lo ven enganchado en la nueva constitución, en la constitución que viene? Porque es un proceso que ya está en marcha. Sí, a ver, primero cosa, el proceso que actualmente hace el gobierno de la nueva constitución no es algo muy sustancioso. No tiene mucha cara de que eso va a plasmar, pero de que hay en este momento una especie de fuerza. Si hay una certeza en Chile, si hay una certeza política en Chile, hay pocas, es que va a haber asamblea constituyente. Yo creo que eso es irreversible. Y la que se van a hacer cargo de la asamblea constituyente va a ser el próximo parlamento, que... Todo indica. Que todo indica. Y que eso ya quedó instalado. Y resistirse, que pensas que el fumadero de opio, que resistirse a eso, y suponer que la constitución puede ser conversada, como leí por ahí, por un grupo de notables. Yo no sé quién es la sociedad chilena hoy puede decir que es notable. Ah, la parte editorial del Mercurio. Notable, notable. Me gusta esa palabra. La sociedad chilena, esta cosa se resuelve conversaciones entre notables. Oye, pero nosotros somos notables. A ver, el proceso constitucional. Pero la asamblea constituyente va a ser con olor a calle. Toda esta tontera de los diálogos ciudadanos, y los cabildos, y el consejo de no sé qué cosa. Eso va camino. Que lo maneja el señor Patricio Zapata, que es un señor muy inteligente, muy buena persona, pero el tono a lo viejo, que fue puesto ahí por el ministro Hugo, para darle contenido al control de las delitos de la cuestión. Porque además, toda esta cuestión no es vinculante. Nada lo mismo lo que opine la gente. No está una pérdida de plata del Estado. Es más carácter. No se está con la película. No se está con la película. Se me va a enojar alguno, pero en mi opinión, el consejo constituyente, lo único que tiene a la vista... De observadores. De observadores. De observadores. De observadores de ese proceso, lo único que tiene a la vista es un tremendo Ayser, así como el del Titanic. Yo le veo muy mala cara cómo ha ido evolucionando las cosas. Porque siento que va a perder legitimidad cuando elijan a los... Mira, como son las cosas en Chile, el postrador apuesto que lo va a hacer. Cuando elijan a los señores que son los monitores, van a pasar dos cosas. Primero, que los medios van a revisar la lista de los monitores para ver cuántos son de partidos políticos, cómo quedan cuoteados los monitores. Y lo segundo, es que como estas cosas son cosas espontáneas, el monitor va a ir a una asamblea, le van a dirigir una asamblea, la asamblea se la va a tomar otra gente. Y van a decirle, va a usted el monitor pagado del gobierno. No, yo no soy del gobierno, soy muy independiente, que facilito. Ah, usted es del gobierno que quiere. No, nosotros queremos hablar de otra cosa. Hablemos de la corrupción del confort. No, es que esto es para... Es la necesidad de la elite de seguir controlando. Y ahí va a quedar... Porque lo que ha pasado en Chile es que había un avance en el asambleísmo, los distintos organismos... Pero además la solución es notable porque es lo que Fernando Alcá denominó el extremismo de centro. Esta idea de que ni mucho ni muy poco que representa muy bien Zapata, ¿no? Ese ricto así como va compuesto, elogioso, la institución y su sistema. Yo le veo mala cara a ese proceso. Le veo mala cara. A ese proceso. A ese proceso. Pero a la nueva constitución todo indica que vamos a llegar a un año. No, no, la nueva constitución. Mira, es una certeza. Yo creo que una... Y debiera captarse este nuevo ambiente, ¿no? Sí, la nueva constitución, incluso la asamblea constituyente, capaz que la constitución que saque sea que tenga muchas cosas de la actual. Porque la constitución... Probablemente. La constitución actual, independientemente de que la génesis puede ser pecaminosa, si uno la lee, tiene cosas importantes. Y hay una serie de resguardos de derechos y hay mucha gente que la ha sacado el jugo. Ejemplo, en el tema de las ISAPRI. Bueno. Tiene cosas, pero... Vamos a tener que invitarte un día a hablar de eso porque aquí nos vamos a alargar demasiado. Claro, pero a lo que voy es que lo importante no es... Es más importante que lo que salga es el proceso y el proceso de la asamblea constituyente con la constitución discutida en caliente, con sangre y con toda negación del bipartidismo es una certeza. Y la primera cosa que van a querer las nuevas fuerzas, las nuevas fuerzas que emergen, es que la nueva constitución garantice que no exista más bipartidismo en Chile. Ese para mí es un fenómeno que se va a dar y eso no es malo. No sé. No es malo. Eso, dejémoslo para otra conversación. Carlos Correa, muchas gracias por acompañarnos y conversar y darnos tus luces acá. Mirko, como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mirko. Gracias, Carlos. Gracias, Federico. Y a nuestro opiciador, por supuesto. Muchas gracias, Luis Andrés Bello. Y, por cierto, quiero decirlo, un aviso, buen libro. Yo lo leí... ¿Te fuiste a vacaciones con el libro del mostrador? No, no me he ido a vacaciones, porque en Chile cuando uno emprende nuevas cosas, las vacaciones... Son un lujo. Las vacaciones son un lujo de las personas que tienen pegadas. De nosotros, de los empleados. De los empleados, pero... Bueno, bueno. Nueva recomendación para el libro, entonces, el mostrador de sus primeros 15 años, que es un fondo, un libro de historia de los 15 años más recientes de este país. Nos vemos. Chao. Chao.